Bienvenidos, estas son las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la información más relevante de la semana. Las búsquedas son asunto de la Comisión Estatal, señala la Fiscalía de Guanajuato, la modificación a la ley que elimina la participación de la Fiscalía General de la República, dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, comienza a tener repercusiones, pues ahora la Fiscalía General del Estado comienza a lavarse las manos al señalar a las buscadoras que su facultad es investigar un delito y no las búsquedas. Esto habría trascendido en la última reunión que hubo entre familias de personas desaparecidas y la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición de Personas, Yolanda Ramírez Domínguez, a quien consideran el puente de comunicación que tenían con la Fiscalía. En enero COVID cobra el doble de vidas que los homicidios en Guanajuato. Durante enero de este 2022 ocurrieron más muertes por COVID que homicidios dolosos en el estado. Los fallecidos por el SARS-CoV-2 son el doble que los asesinatos dolosos, en total 508 casos, mientras que los homicidios fueron 236. Por revictimizar a Regina víctima de abuso sexual, organismos internacionales vigilan a la Fiscalía de Guanajuato. Laura Marlene Orozco, abogada de Regina N., anunció la intervención de organismos internacionales debido a que la Fiscalía ha incurrido en diversos agravios, entre ellos la revictimización. Precisó que se han violentado los derechos de Regina luego de que la Fiscalía se ha negado a entregar un juego de copias de los registros de la investigación, reclasificó a un delito menor, como lo es el abuso sexual, una denuncia que se había interpuesto originalmente por violación, a lo que sumó situaciones de revictimización. La directora de Movilidad Municipal, Cintia Chávez Ríos, negó que los perros que estén ubicados en el refugio de la estación Delta con el programa Patitas en el Cid estén en malas condiciones, como lo señaló una denuncia de rescatista. La funcionaria aseguró que las dos fotografías que distribuyó Liz Chacón, representante de la Asociación Unión de Rescatistas Independientes, se las otorgó alguien al interior, pues es un área restringida y obedecen a un momento en que se estaba limpiando las jaulas, pues actualmente los dos perros que aparecen en las imágenes ya están en adopción. Denuncian tráfico de cuerpos entre personal del IMSS y funerarias. Personal de Seguridad Privada de Trabajo Social y de Servicios Generales en la clínica T58 del IMSS son acusados de traficar cuerpos de recién fallecidos al mejor postor entre funerarias a un precio que oscila entre los $1,000 y $2,000 por contactarles con los deudos, informó una fuente anónima en zona franca. El IMSS negó dicha situación y comenzó una investigación al respecto, mientras que dos funerarias se deslindaron de estas prácticas en las que obtendrían información privilegiada para poder vender servicios funerarios a los familiares de recién fallecidos. Hay poca venta, pero esperan repunte comerciantes de la Feria de León. Los comerciantes de la Feria Estatal de León consideran que no han llegado tantos visitantes como se hubiera pronosticado. Datos del Patronato de la Feria señalan que a 10 días del cierre de la edición del año 2022, iban al menos 2 millones de visitantes que llegaban a recorrer sus instalaciones. Para la Dirección de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, esta cifra representa la mitad de los 4 millones de asistentes que se tenían programados. Zapal concilia con familiares de fallecidos en planta tratadora. El presidente del Consejo Directivo de Zapal, Jorge Ramírez, informó que uno de los acuerdos a los que se llegó con las cinco familias de trabajadores fallecidos es una compensación adicional, con la cual también se estarían eliminando las demandas penales y civiles que interpusieron los familiares de los fallecidos. Señaló también que por cuestiones de proceso no es posible revelar el monto de esta comisión. En Guanajuato asesinaron a 165 menores de edad durante 2021. Del año 2015 al año 2020, la cifra de homicidios dolosos contra menores de edad se cuadruplicó porque la estadística pasó de 46 homicidios en el 2015 a 184 asesinatos en el 2020, que es la cifra más alta que se ha registrado en los últimos años. Guanajuato todavía padece rezago económico de 2.9% debido a la pandemia. La entidad aún muestra rezago en la actividad económica. De acuerdo a las estadísticas del indicador trimestral de la actividad económica estatal al cierre del tercer trimestre del 2021, hay un rezago de 2.9% derivado de la pandemia del coronavirus. Mauricio Hernández Mendoza, doctor en Ciencias Administrativas, expuso las cifras que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, donde 22 entidades federativas mostraron un menor nivel de actividad económica en comparación con el trimestre anterior. www.zonafranca.mx. El lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información en las breves de la zona.